¿Cómo se pone propósitos y resoluciones a final de año? ¿Cómo cumplir esas resoluciones? En tu experiencia con tus clientes, ¿qué es lo que da resultado de la gente que cumple con sus resoluciones? Sí, considero que las metas más fáciles de alcanzar son las metas realistas, o sea, basándonos en el peso que la persona tenga tenido en algún momento de su vida. Porque no es lo mismo hablar de un peso ideal, que probablemente va a ser más difícil de alcanzar, a un peso que tú hayas tenido, por ejemplo, cuando tenías 25 años. Y al que quieres volver ahora, que tienes 40, ejemplo. Ok, pero por ejemplo, ¿qué es mejor? Porque mucha gente yo pienso que no empieza a hacer ejercicio y a ponerse en forma porque las metas son demasiado grandes. O sea, una persona que se ve en sobrepeso, que quiere, no sé, bajar 40 o 50 libras, en vez de ponerse a 50 libras, ¿no es mejor unas metas más pequeñas, pero que sean más alcanzables? Exacto, no es que no tengamos que ser ambiciosos, simplemente que vayamos de poco a poco, progresivamente, exacto. Que las metas sean progresivas, de corto plazo, para que de esa manera, al llegar a la primera meta, el primer escalón, querramos entonces y tener fuerzas para llegar al segundo escalón. O sea, por ejemplo, una persona que quiere perder 20 libras, tú le haces un plan de dieta en el que a lo mejor baje, no sé, 5 libras por mes o 4 libras por mes, algo que sea progresivo, ¿no? Exacto, además que es importante recalcar en este punto que la disminución de peso de forma gradual es la que realmente se puede mantener, porque es una adaptación tanto de los hábitos de alimentación de la persona como del mismo metabolismo del individuo. O sea, del estilo de vida te refieres, ¿no? O sea, no solamente el peso, sino el cambio de mejoramiento de la calidad del estilo de vida. Exacto, porque es un conjunto de factores que hacen que la persona aumente de peso, y esos factores hay que irlos modificando poco a poco. Interesante. En este artículo nos dice cómo hay un entrenador bastante conocido que aconseja el formar un grupo de apoyo. Es decir, dice, recomiendo hacer el propósito junto a un amigo. La investigación dice que tener a alguien al que rendir cuentas puede duplicar, incluso triplicar la eficacia. ¿Qué piensas de eso? Claro, es importante tener un apoyo que va a ser como una persona que te va a motivar a la vez también, de forma mutua, uno con el otro, a seguir y lograr alcanzar la meta que ambos tienen, aunque sean distintas, en el sentido de la disminución de peso o en el perfeccionamiento de su mismo físico en general. Interesante. ¿Qué tip les puedes dar a nuestros amigos que están viendo que se quieren poner en forma y que les gustaría hacer ese primer paso? ¿Qué les puedes decir? Que si realmente tienen la disposición de querer disminuir de peso, ponerse en forma, trácense metas a corto plazo, es decir, que en un mes puedas perder, por ejemplo, 3 libras, o en el siguiente mes otras 3 libras de forma gradual, progresiva y también para eso estamos a su disposición los nutricionistas para en ese caso brindarles la asesoría en la parte de la alimentación y los entrenadores para asesorarnos en la parte de lo que es la actividad física, los ejercicios más adecuados para también evitar y prevenir lesiones en ese caso. Muy bien, gracias Diana. Entonces, ya saben amigos, cualquier pregunta nos pueden mandar un email a diana, diana.mejorcadadía.com o a mí personalmente, miguel.mejorcadadía.com o nos puede llamar al teléfono corporativo 6613 0750. Recordarles que tenemos planes personalizados de pérdida de peso y puesta en forma y también planes corporativos en el que se le trata a toda la empresa y se le dan un paquete especial de ayuda a bajar de peso, está en el peso adecuado para la empresa entera. Si tienen cualquier pregunta nos pueden escribir ahí. Diana, ¿cómo te sientes? Mejor cada día. Gracias.